a distintos artículos que se dieron en torno a esta desincorporación. Yo lo manifesté en su momento en la comisión, por eso es una... Reserven lo particular que estoy haciendo para poder poner un transitorio. Ningún predio que fue o que ha sido donado, en este caso Pemex, dio la autorización, porque así viene el convenio, para que se diera un objeto distinto al que dio origen a este predio. Pemex lo donó a la comunidad para hacer un parque y sin estar en contra de las mejoras que se puede dar para la ciudadanía. Sí estoy en contra de los procedimientos, porque no puede ser que después de dos años que se construye lo quieran ahora desincorporar y que no haya sanción para ninguno de los funcionarios que lo hicieron de forma indebida. Por eso se pide que a los servidores públicos involucrados en el proceso de la contratación y trámite de desincorporación violaron diversas normativas al artículo 61, fracción 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al artículo 31, fracción séptima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y así como diversas normativas en materia de permisos para la conservación y mantenimiento y de autorizaciones en materia de desincorporación de bienes a favor del gobierno estatal. Por consiguiente, solicito la incorporación del artículo 1º transitorio al proyecto de decreto que quedaría de la siguiente manera. Transitorio, primero. Los órganos internos de control del gobierno del Estado de México y del municipio de Tlalnepantla de Vaz deberán aplicar las sanciones administrativas correspondientes a las y los servidores públicos involucrados en el ilegal procedimiento. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al desgente de su publicación en el periódico oficial de la Gaceta de Gobierno. Es decir, no estoy en contra, simplemente que se sancione a los servidores públicos que incumplieron con la normatividad aplicable, porque antes de haberlo dado al gobierno estatal debieron de haberlo desincorporado. El procedimiento es antes, no después. Esto es regularizar lo irregular. Es lo que deseo comentar. Diputado, usted está haciendo una reserva en particular. Vamos a proceder a votarlo en general y ahorita en lo particular le solicitamos su reserva para ver la procedencia. Para recabar la votación en lo general, pido a la secretaría abra el sistema de votación hasta por dos minutos. Si alguien desea separar algún artículo en lo particular, sírvase a informarlo, lo cual ya hizo el diputado. Ábrese el sistema de votación hasta por dos minutos. Gracias. 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 ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?